Iniciamos con noticias de Motagua que se prepara para el torneo clausura El jugador Héctor Laperrita Castellanos asegura que le dolió no haber ganado ningún título en el cierre del 2019 Y dice que le apuesta a ganar la copa con Motagua en el 2020 y a estar en la selección nacional Quedamos con un poco de pesar por no lograr levantar la copa en las dos competencias que estábamos Llegamos ahí al final a aprender, somos un equipo maduro que la verdad ya sabe captar eso, sabe aprender eso Cometimos estos errores y ya no podemos volver a caer en ellos si queremos seguir siendo competitivos Ahorita como le decía a su colega, tenemos dos competencias importantes, tanto en Liga Nacional como con Ka Champions Nosotros vamos por todo, nos estamos preparando bastante bien y ojalá en este torneo podamos levantar una copa